Olvidar Sin saber la manera Derribar Las heridas Y piernas Vi en la hora Antes de despertar Vi en la hora Antes de despertar Te olvidé Sin perder Lo que fuimos Caminé Sobre el mar Descubrimos Vi en la hora Antes de despertar Vi en la hora Antes de despertar Te olvidé Te vi en la broma antes de despertar 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 Te vi en la broma antes de despertar